Siento lo de Roger. O Dodger. Bueno, ambos. Gracias. Siento lo de Sam. Gracias. La extraño. La amaba. Sus tatuajes y como usaba ese sombrero no era nada irónico. Ella despertó una honestidad sexual en mí que yo hasta ahora me asustaba admitir. ¿Qué? ¿Eres lesbiana? No. Mis sentimientos por Sam me hicieron creerlo, pero ¿entonces en ese momento? Cuando la besé, no me importó si era mujer u hombre. Básicamente, me enamoré del amor. Y la muerte de Sam me enseñó que cuando por fin yo logre amar, debo decirlo, en ese momento, por si mueren antes que yo. Fue su regalo final para ti. Es un lindo modo de verlo. Me hace sentir menos culpable el condenarla a morir cuando la reté a bajar al sótano a solas. Pensé que me había ganado la lotería con Roger y Dodger. Nunca pensé que matarían a los dos. ¿Cuál es la probabilidad, cierto? Nunca encontraré a alguien que me ame. Y menos que sean dos exactamente iguales. Soy un freak. La única razón por la que estoy en esta casa es por el legado. En realidad, a nadie le agrado. Chanel convenció a todos de que mi vagina tiene dientes. Te prometo que pronto encontrarás a alguien. Eres súper linda y eres una capa. Y estoy segura de que alguien asombroso te aceptará por lo que eres. Con todo y dientes vaginales. Gracias. Y hagamos un pacto. Sin importar lo que pase. Sin importar la dignidad que tengamos que sacrificar o leyes que tengamos que romper o cuerpos que pisotear. Tú y yo sobreviviremos a Chanel. Trato. Trato.